El amor es lo más maravilloso que nos puede pasar. Con el amor vienen las ilusiones, los sueños y las fantasías. Pero en el amor no todo es color de rosa. Cuando no vemos claramente con quién nos vamos a ser novios. En las ilusiones del amor, cuando eres joven. Y más aún cuando es el primer noviazgo. Algunas como yo andamos con el primer chavo que nos llega. Y solo para vivir la etapa del primer amor. Yo no me detuve a ver quién era Henry. Cómo era, en dónde vivía, nada. Yo no conocía nada de él. Pero él sí sabía todo sobre mí. Y miren cómo me fue. Yo era una obsesión para él como Darío lo era para Zulema. Los que eran nuestros novios se convirtieron en nuestros peores enemigos. Y todo por culpa del amor. Y todo por culpa del amor. Paso de la biblioteca tola. Los que estaban en nuestros aspire'ís. Los que eran mis tiempos a la verse en los elegidos. Lo variant les since hectare nos las hanuntó en sus recompensas. Y todo por culpa del amor. Y los que nos celebraó. Victorовых es el recorrador. Gracias por ver el video.